Soy la unidad de mujer Que lamentablemente Aún le vas en tu vientre Este amor se nos desantra Por a los pies Perdida si en tus ojos Se rebeña De que eres tus deseos En tu vientre Perdida si es amor Una secreta Que ahora no se muero Una vez Yo te arreglamo Yo te deseo Quiero sentir tus labios Mami tus manos Abraza mi cuerpo Necesito seguir hablando No me desbordas Tu silencio Y no quieres entender Que no más somos ustedes Mano Barro Yo Yo DJ Yo te entro Quiero que estés como a mí Por el pasado que escondes Yo quiero hacerte feliz Sin que no más nada Que no me desbordas Yo te regalo Yo te deseo Quiero sentir tus labios Dame tus manos Abraza mi amor Necesito seguir hablando Yo te deseo Con un silencio Que no quieres entender Que no más somos ustedes Que no más somos ustedes Que no más somos ustedes Gracias.